En el capítulo 5 abordas la idea de cómo escapar de la idiotez política y rebelarse de verdad contra el sistema establecido. ¿Cómo defines la idiotez política y cómo la escapamos? La idiotez política es casi que un oxímono porque el idiota griego y la palabra idiota viene de la antigua Grecia consiste precisamente en no participar en política. Esto es sumamente interesante porque cuando uno lee por ejemplo textos de antiguos griegos va a ver que el idiota es aquel que está ensimismado y que pudiendo participar de política no lo hace y no participando en política pierde su libertad porque para el griego antiguo uno era libre en la medida en que participaba en política. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera recibas toda la información y estés alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast. Recibe este saludo, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que tú veas esto. Deja tu like, es importante que dejes tu like. El rap ha emergido sin lugar a dudas con el pasar de los años como una fuerza influyente en las campañas políticas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, a lo largo obviamente de los últimos años. Especialmente yo diría que desde el 2009 fue que se vio bien activo esto con la administración de Barack Obama. Artistas de rap no solo se hicieron voces en las comunidades, sino que también desempeñaron roles activos en lo que fueron las elecciones y lo que son hoy en día las elecciones y sobre todo el endoso de candidatos. Esta relación entre la música, entre el rap y la política es multifacética, a menudo algo compleja, mezclando algo de autenticidad cultural, pero sobre todo con una gran dosis de interés comercial. Vamos a decirlo así, llano, sencillo. Aquí el billete, la influencia es lo que manda. Aquí no la eso. O sea, la cuestión está de la idea. El pensamiento este de la justicia social quedó atrás hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Quiero quiero darles algo de contenido, sobre todo con obviamente varios clips que tengo y varias cosas que están sucediendo o comenzando a suceder en lo que es las redes sociales, con toda esta situación de la imposición. Vamos a ser honestos aquí, vamos a hablar las cosas como son. Estoy tratando de ser no apolítico, pero sí ciertamente objetivo. La imposición por parte del Partido Democrático con obviamente traer al suelo, al ruedo, la candidatura para la presidencia en los Estados Unidos de la vicepresidenta Kamala Harris. Y me estuvo curioso, seguida, básicamente en menos de 24 horas, 48 horas, se ha armado todo un esquema. Que ha habido desinformación, ha habido un bombardeo, una propaganda a nivel de medios, por lo menos lo que es el mainstream media, el media básicamente de mayor arraigo. O sea, todas estas corporaciones de ambos lados, porque son de ambos partidos, hay que decir la verdad, tanto de los republicanos como por parte de los demócratas. Pero ciertamente dentro de lo que ha sido esta situación con el presidente Joe Biden, su descomunicación, el atentado que hubo hacia Donald Trump. O sea, de verdad que es que estamos teniendo en días, horas, una complejidad de, 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 por decirlo así, de situaciones que honestamente yo digo, pero ven acá, que es lo que está pasando aquí. Uno se, uno se cuestiona sobre todo, como dije en el video anterior hacia mis hermanos venezolanos, uno que es padre, uno que, que, que obviamente es abuelo, que yo ya, ya yo viví lo que iba a vivir. A mí que caiga aquí la bomba atómica hoy en día, a mí, miren, sencillamente, pero, o sea, por los míos, por los que uno deja, por los que son ese relevo de uno mismo como ser humano en este plano terrenal. Uno, pues obviamente eso, eso, eso es lo que más, por lo menos le toca a uno y uno, pues, obviamente tratando de velar, pues, por el futuro, como uno dice eso, muchachos, pues uno crea un interés y sobre todo preocupaciones, porque el interés trae, obviamente, incógnitas preguntas, preocupaciones y surgen muchas situaciones y de las primeras personas que yo, honestamente, levanto un red flag y lo digo de verdad, es nada más y nada menos que el señor Russell Simon. Le soy bien, pero bien honesto. O sea, yo, yo sencillamente veo a, a Russell Simon en lo que es, y no solamente vamos a hablar de política, porque también hay algo interesante corriendo con lo que es, nada más y nada menos que las olimpiadas y el abanderado, o por lo menos quien cargará la antorcha olímpica, señores. O sea, esto está, las cosas que están pasando, uno las ve y uno dice, vean acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero eso está muy, pero que muy bien. Quiero mostrarles, obviamente, el Instagram de Uncle Rush. ¿Y quién es Uncle Rush? Uncle Rush es Russell Simmons. Russell Simmons es este gran magnate de la música, del hip hop, del rap, hermano de Ron, el de Ron DMC, dueño, por lo menos fundador en su momento junto a Rick Rubin de lo que fue el sello Def Jam Record, que tuvo artistas como él, el Cool J, Beastie Boys, Ron DMC, y por ahí para abajo Def Jam, filmó a Method Man, los Fuji, bueno, olvídense, un emalgama de artistas, pero increíble. Y a mí me da, o sea, para que ustedes vean cómo va la cosa. Russell Simmons está tranquilo, a veces tú lo ves por la mañana y yo hasta loquito, porque de verdad me cansa a veces ver tanta yoga, tantas, tantas, o sea, él está como que en la India, qué sé yo, él no se encuentra en los Estados Unidos. Él está en Los Ángeles, dice, living in LA y living in Bali. No sé, él lo cogió de Nueva York, una ciudad quizás un poco más con excitement. Este tipo se ha mudado a este mundo woke, obviamente, de Gavin Newsom y está por allá, por California haciendo yoga y haciendo sus cosas. Y qué bien que está disfrutando su vida, obviamente, luego que le sacó muchísimo provecho y mucha ventaja por un tipo brillante, porque hay que decirlo así, dentro de lo que fue la industria del rap, a Def Jam, al rap, a la música y a la cultura G-Pap. Pero entonces, Russell Simmons publica, obviamente, este post con el señor O. a cargo de una conversación que tuvo con el señor Van Jones. Van Jones es uno de los analistas que tienen el panel político de CNN. Y este tipo ha llorado, miren, él lloró los otros días por Biden, se bebía las lágrimas, en fin, o sea, una cosa increíble. Y esto es lo que pone nada más y nada menos que Russell Simmons. Escuchen. ¿Estás empezando a insultar a las mujeres negras? Estás a ver algo que no te has visto antes. Los hombres negros no van a ir a entrar con eso. Estuve en un teléfono con 20.000 hombres negros. La palabra protect se ha llegado a un mil veces. ¿Estás empezando? Ok, ahí está hablando sobre quizás lo que podría desenvolverse dentro de lo que es la pugna presidencial entre, obviamente, si la cúpula del Partido Demócrata escoge en su convención a Kamala Harris como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos versus un Donald Trump. Que ustedes saben que Donald Trump no tiene pelos en la lengua. Donald Trump a veces su manera de expresar y muchas de sus cosas a veces yo no necesariamente estoy inclinado. De hecho, yo fui detractor de Donald Trump para que lo sepan en un momento dado, pero entiendo de que con el pasar de los años, oigan, el tiempo le dio la razón a este tipo. Muchos de sus planteamientos y sobre todo en muchas de las ideas que trajo. Además de que si pues vemos obviamente su trabajo definiendo su trabajo. A mí la persona de Donald Trump, quién es él, lo que él hace, lo que sea, eso a mí no me importa. Es como repercute, obviamente, su función y su labor en mí como ciudadano. Y lo más interesante de esto es este comentario que hace Russell Simmons. Russell Simmons, señoras y señores, dice lo siguiente y se lo voy a traducir en español para que vean. Dice estuve en esa llamada, o sea, Ben Jones está hablando de una llamada que hubieron sobre 20 mil o un conference call o algo que tuvieron 20 mil afroamericanos, afroamericanos. Y obviamente él le dice, gracias Ben Jones, déjenme ser claro. Esta podría ser la primera mujer, la primera mujer presidente negra o brown, marrón. Esto es lo mejor que vamos a conseguir. O sea, que fuera de Kamala Harris y de esta oportunidad, ellos no tienen más opción. Ellos no tienen, o sea, ellos no aspiran a más. Y esta es nuestra mejor opción. Ella representa las ideas, necesidades y preocupaciones de los desatendidos. Comunidades blancas, negras, brown o marrones y todas las comunidades estadounidenses desatendidas. Es por eso que todos deberían protegerla y votar por ella. Kamala Harris 2024. Leo los comentarios. Ok, así que tienen dos opciones, dice él. Ya basta, tienen dos opciones. Señores, aquí a Uncle Rush se lo han comido con yuca todos los comentarios. Dice mujeres, mujeres afroamericanas. Porque este tipo hace todos los días yoga en pantalones pegados, en esto. Ya ustedes saben cómo va la cosa. Y aquí por ahí para abajo, mira, le dicen. It's crazy how no one talks about her horrible career. Es loco y descabellado como nadie habla de su horrible carrera. Estoy leyendo comentarios, esta no es mi opinión. Quedé claro. De cuántas personas negras ella obviamente le dio 20 años de sentencia. Por cargos que ni tan siquiera eran violentos o criminales. Por ahí para abajo sigue. Mira, esto es disappointing. Dicen esto es decepcionante. Especialmente viniendo de una persona como tú. Por ahí para abajo, miren, se lo han comido con yuca. Este le dice, best we can get. Come on, uncle. She's not the. The number of black people questioning her blackness as a qualified for president of the United States. Vera, muchacho. Oigan, le digo, wait. So we're not allowed to provide a critic of Kamala Harris policies. O sea, y lo que lo están cuestionando es sobre todo su pobre, porque hay que decirlo así. Su pobre locución dentro de su mismo post. Donde él dice esto es lo mejor que vamos a conseguir y esta es nuestra mejor opción o nuestra mejor oportunidad. O sea, que por el simple hecho aquí no se está tratando de bregar con la persona más cualificada. Se está el rapero. El rapero. Russell Simmons. Si digo rapero, porque aunque obviamente. No hizo un rap. Hizo mucha música de rap. Produjo mucha música de rap. Financió un sello o el sello más importante que tuvo el rap. Dentro de luego lo que fueron todos los otros sellos que salieron. Pero el sello, el sello, este sello tuvo hasta un juego de playstation. O sea, y sencillamente por el hecho de una persona tener. Mi afinidad racial. Y no contar con las mejores cualificaciones. Con un resumen que diga yo hice esto, esto bajo mi vicepresidencia. Yo establecí esto. Visité la frontera. Le dije a Joe Biden que tenía que bregar con someter. Ahora está tratando hasta de ganar los latinos diciendo que ella va a traer lo mismo que dijo desde Obama. Siguen diciendo lo mismo que van a establecer una nueva reforma migratoria donde diablos está. Eso da ganas de reír. Eso sencillamente da ganas de reír. Y para que sepan, o sea, o por lo menos estén claros, quiero quiero ser lo más justo posible. Miren, para para ir siguiendo con este tema de lo que es la incidencia de la música, obviamente, y el rap durante la durante la presidencia. O las campañas presidenciales de Barack Obama hubieron grandes nombres envueltos y que lo apoyaron públicamente. O sea, y cuando digo que lo apoyaron, J.C. fue uno de los más vocales a nivel de apoyo a Barack Obama. De hecho, actuó en conciertos a favor de Obama y habló en varios rallies de Obama y a nivel de campaña política directamente. Kanye West fue otro que expresó su respaldo a Obama en varias ocasiones y asistió a algunos eventos relacionados. Aunque obviamente ya ustedes saben que Kanye West ha sido demonizado por respaldar hoy día a Donald Trump. Ahí ese panorama le cayó el cancel culture, la cultura de cancelación a Kanye West. Will I am Will I am produjo el video musical de Yes We Can, uno de los emblemáticos himnos de la campaña de Barack Obama para empezar obviamente a llegar a la Casa Blanca en el 2009 fue el 2008. Ludacris también apoyó a Obama y participó en eventos de recaudación de fondos. Come on, actuó en eventos de campaña y expresó su apoyo de manera constante. Y créanme, todos se beneficiaron económicamente. Todos tiraron esa alfombra para obviamente seducir, atraer al electorado y que ese electorado joven respalde su candidato. Y con eso, por ahí se van los favores políticos. Estos artistas sin lugar a duda utilizaron influencia y su plataforma para movilizar votantes jóvenes. Sobre todo dentro de lo que son las comunidades afroamericanas, ayudando a crear un movimiento obviamente significativo en torno a lo que fue la candidatura de Barack Obama. Como les dije, miren, quiero ahora básicamente pasar a un clip con el que iniciamos este podcast y este contenido de Agustín Laje junto con Diego Acuña. Esta es una entrevista donde el propio Agustín Laje explica muchas de las cosas que a veces de los mitos o de los tabúes que tenemos dentro de lo que es la política. Llamado la idiotez, la idiotez política y el desinterés ingenuo. Eso a veces que como uno dice, yo no me meto en política, a mí la política no me importa, la política no me interesa. Eso no me deja nada. Así que quiero pasar con eso porque él explica, Agustín Laje explica algo bien interesante en esta participación junto con con Diego Acuña. Así que vamos a ver eso porque eso de verdad que está bien, pero que bien sabroso y bien interesante. Así que déjenme ponerles el videito por aquí. Para que entonces pasemos a escucharlo y a reflexionar sobre esto porque es bien interesante lo que dicen. Vamos allá. Sí, en el capítulo 5 abordas la idea de cómo escapar de la idiotez política y rebelarse de verdad contra el sistema establecido. ¿Cómo definir la idiotez política y cómo la escapamos? La idiotez política es casi que un oxímono porque el idiota griego y la palabra idiota viene de la antigua Grecia. Consiste precisamente en no participar en política. Esto es sumamente interesante porque cuando uno lee, por ejemplo, textos de antiguos griegos, va a ver que el idiota es aquel que está ensimismado y que pudiendo participar de política no lo hace y no participando en política pierde su libertad. Porque para el griego antiguo uno era libre en la medida en que participaba en política. Nosotros tenemos, nosotros los modernos, tenemos una visión totalmente distinta de la libertad. Para nosotros la libertad es precisamente tener a la política lejos de nosotros. Ahora, los griegos eran un poquito más inteligentes porque se daban cuenta que al final del día la política es necesaria porque no podemos vivir sin una sociedad. Y esa sociedad hay que organizarla. Y los que organizan lo social se llaman políticos. De modo que si no participamos en política somos idiotas porque le estamos entregando a los políticos la posibilidad de ordenar nuestras vidas. Esto lo tenían muy claro los griegos y nosotros no lo tenemos tanto. Por lo tanto la salida es participar en política pero para eso educarse políticamente. La casta política no tiene interés de que nosotros nos eduquemos políticamente. Esta parte es bien importante. Porque si un ciudadano se educa le va a demandar al político política seria. No videitos de TikTok, no las selfies, no que nos hablen de fútbol, no que nos cuenten chistes, sino que sean políticos que ganen sus debates, que muestren que sus ideas funcionan. Eso es mucho más difícil. Eso es bien cierto. O sea, y de eso se aprovecha el político. De esa ignorancia, de esa ingenuidad, de sencillamente el desinterés por parte de la gente, sobre todo el joven. Lo vemos en los jóvenes. Miren, si yo voy a mi cuenta de ahí he puesto obviamente y he entrado en un debate gentil, sin insultos ni nada, por el hecho de que yo puse un post en Instagram donde creo que se llama Tusi Gaver, que era demócrata y de hecho se lanzó como candidata a la gobernación el cuatrenio pasado y debatió con Kamala Harris y la tipa le sacó un fact check a Kamala Harris increíble de todas las aberraciones y todas las cosas que hizo Kamala Harris durante su término como fiscal, obviamente, o district attorney, creo que era, no sé, del estado de California. Todas las sentencias injustas que le dio a gente, sobre todo afroamericanos. Y eso lo encontré bien, pero que bien interesante y lo publiqué, muchachos, mancaí, olvídese. Pero dentro de todo esto, algo que hablábamos son, por ejemplo, lo que son los endosos de estos artistas, de estos raperos a las campañas políticas. Figuras prominentes del rap, miren, como les dije, Jay-Z, la propia Cardi B, que ahora mismo se quitó de Barack Obama, se quitó, perdón, de Joe Biden, pero Joe Biden ya se quitó. De hecho, no sabemos dónde está Joe Biden. Joe Biden no se ha escuchado y yo no sé quién está presidiendo este país. Como les dije, Cardi B, Killer Mike, han utilizado, obviamente, también sus plataformas para apoyar abiertamente a candidatos políticos y conversar hasta con ellos, tener live interacción por redes sociales. Estos endosos, obviamente, influyen significativamente en la opinión pública, especialmente, como les dije, entre los jóvenes y las comunidades minoritarias. J.C. y Beyoncé apoyaron públicamente, tanto a Obama como a Hillary Clinton. Señores, Hillary Clinton. Hay que pasar un fact-check de Hillary Clinton. Todas las atrocidades. Y yo no solamente digo Clinton, mire, a mí no me gustaban los Bush. Entiendo que hicieron unas cosas bien desastrosas como administradores en los Estados Unidos. Caldiví, de hecho, en un momento dado, incluso expresó, al igual que Killer Mike, apoyó a Bernie Sanders y luego después a Joe Biden. Pero esas influencias y ese interés comercial, ese apoyo de los raperos a ciertos candidatos, no siempre es puramente ideológico. Y eso es a lo que voy. A veces también están motivados por beneficios comerciales. Las colaboraciones entre los raperos y políticos pueden fortalecer la imagen de ambos. Y a menudo hay un intercambio de influencias increíbles y de recursos. Los artistas pueden obtener visibilidad y legitimidad, de igual manera beneficio económico, conexión, mientras que los candidatos obviamente se benefician del acceso a la base de los seguidores leales de estos músicos. Y eso es una verdad. La relación entre rap y la política en los Estados Unidos es bien simbólica. No es como en los tiempos de Fight the Power, The Public Enemy, lo cual yo respeto. Tal y cual y, como dije, Death Press. Estos eran movimientos sociales dentro de la música. No un interés con afinidad de un candidato político directamente. Y mucho menos por nuestra relación racial. Miren, si hay alguien que yo honestamente detesto. Dentro de lo que es la política de Estados Unidos. Es Alejandra, Alexandra Ocasio Cortés. AOC. No cuadro, no cuadro, no está preparada. Sencillamente. Y de verdad que a veces yo no encuentro cómo estas personas sencillamente llegan ahí. Como dije, miren, los políticos buscan legitimidad y conexión con las bases urbanas, obviamente, a través de la autenticidad y el alcance de muchos de estos raperos. Y los artistas, obviamente, pueden amplificar su mensaje y obtener apoyo institucional y económico también y financiero. Conexiones. Y esta dinámica crea un círculo de influencias donde la música y la política, pues obviamente, se entrelazan. Pero ¿con qué afinación? ¿Te interesa de verdad el bien de la sociedad o sencillamente te interesa mejor tu lucro personal? Y con esta manera se prostituye, obviamente, nuestra cultura y la sociedad. Hay que ser honestos. El impacto del rap en las campañas políticas en los Estados Unidos hoy en día es significativo. Y los otros días, en la campaña de Trump, también de igual manera lo critiqué. ¿Por qué? Porque había una persona que, honestamente, una joven, Amber Rose, creo que fue. Que se puso a hablar, obviamente, a nivel de, por decirlo así, del conservadurismo. Pero una persona con unas afinidades y sobre todo con una conducta que uno, pues a veces, es cuestionable. Pero como decían muchos de los influyentes también, políticos y analistas políticos, que hay que abrir la mente y, pues, obviamente, tenemos que darle acceso. Yo entiendo eso. En esa parte, a los jóvenes, esta tipa es como si fuéramos que llevaran a Toquicha a la Convención Republicana. O sea, ¿usted se imagina eso? Toquicha en la Convención Republicana. Hablando, hablándonos del conservadurismo y de, y pues, obviamente, es, uno critica la vara para los dos lados. Pero hay unas cosas a veces que se caen y se gotean de la mata, como decimos. Los artistas del rap mueven votantes, difundiendo, obviamente, el mensaje político de interés del político, más no necesariamente del rapero. Los influencers. Hay influencers que están, obviamente, inclinados sobre la política. Y te hablan de una política. Incluso Joe Biden llevó, y Kamala Harris llevó, influyentes de TikTok. Después que hablaron de cancelar a TikTok, no les quedó más remedio que llevar los influencers de TikTok, que están afinados, obviamente, hacia el lado del Partido Demócrata. De esa, de esa línea liberal de izquierda. Extrema aquí, ahora mismo, porque yo no conozco el Partido Demócrata. Y los llevaron sencillamente para financiarlos. Vamos a dejar de ser idiotas. Estas figuras, obviamente, cambian, trastocan el panorama político del país. Y la mezcla de estos intereses comerciales y políticos crean una dinámica, definitivamente, que ha redefinido la relación entre lo que es un artista, la política, la música, e incluso la cultura del hip hop. Yo voy a ver cuántos más se van a tirar en ese barco. Porque sencillamente hay que ser honestos y hay que ser francos, de línea. Y yo estoy abierto aquí a la discusión y al debate con todo el mundo a nivel de respeto. Pero demen con el fact check. No me vengan a decir fulano es racista o fulana es esto. O sea, porque es para los dos lados. Hablen. Cuando usted va a hablar y va a emitir un juicio y un comentario, hágalo con pleno conocimiento y sobre todo con mucha razón. Nada, con eso los dejo. Quería tocarle este tema porque es bien interesante y no se me puede pasar tampoco pues obviamente darles el el plato, el postre. Y es que nada más y nada menos que el rapero estadounidense, el señor Snoop Dogg, señores, será quien lleve la antorcha en los Juegos Olímpicos en París. Así como lo oye. Está bueno, la antorcha olímpica, imagínense, Snoop Dogg va a llevar la antorcha olímpica. El rapero estadounidense Snoop Dogg portará la llamada olímpica y ya ustedes saben, él va a ser el que va a aprender el fogón de la antorcha olímpica. Conociendo Snoop Dogg con una antorcha olímpica sería cabrón que este tipo prenda un blón en pleno París. Usted se imagina Snoop Dogg prendiendo un blón ahí con la antorcha. Eso sería cabrón. Pero qué bueno, qué bueno. Me alegro de que le den la oportunidad. Miren, esto va a levantar críticas por eso mismo. La línea conservadora y lo digo honestamente porque hay que criticarlo. La línea conservadora va a pegar la crítica al Snoop Dogg. ¿Por qué no? Porque el rapero no debe de prender que sea un tip. Nada más por el hecho de ser Snoop Dogg y lo que representa Snoop Dogg dentro de lo que es la cultura del rap. Van a venir las críticas. Y lo sé que van a venir las críticas sobre todo de la línea conservadora. Porque no había una mejor persona para prender, un atleta, alguien que se ha esforzado. Pero si quieren llegar a público, como pasa con los influyentes y como pasa con los raperos dentro de la política, tienen que hacerlo con esta gente. Y qué bueno, yo me alegro por él, de verdad, porque Snoop Dogg se merece eso y más. Es un tipo que se ha fajado dentro de la música y es uno de los que mejor ha representado nuestra cultura. Así que, por esa parte, pues ya ustedes saben, a mí me agradó la noticia y me dio hasta gracia. O sea, es que me lo imagino ya como dije, prendiendo un blon. Con la antorcha ahí. Ya ustedes saben. Nada, con eso los dejo. Así que, tengan bonito día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vea esto. Sobre todas las cosas y como siempre les digo, ya ustedes saben, masacren. Ese botón de suscribirse, deje like, deje su like, deje su like. Y sobre todo, ya ustedes saben, activa la campanita. Así que, los veo, se me cuidan.